Everybody don't know how we are, by me I will never sell your old fin up, by the Anything you need, you know what I mean, have it Yeah, yeah, yeah Aunque no es amor, se siente tan real Cuando me miró, se sintió tan real Aunque no es amor, se siente tan real Cuando me miró, se sintió tan real, yeah El amor que sentimos tan real Lo protejo de toda la oscuridad Yo lo libre de toda la maldad Que no pasa por la necesidad Cuando tú me necesitas y amas Y yo siempre estaré aquí Lo mejor va de mí, para ti Aunque no es amor, se siente tan real Cuando me miró, se sintió tan real Aunque no es amor, se siente tan real Cuando me miró, se sintió 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 tan real Uh, yeah, me miro, me miro, me miro, me miro Te levantaré sin que tú me lo pidas hasta la otra vida Y al igual que yo, yo sé que tú también a mí me cuidas Cuando tú me necesites y amas, que yo siempre estaré aquí Lo mejor va de mí para ti Cuando tú me necesites y amas, que yo siempre estaré aquí Lo mejor va de mí para ti Aunque no es amor, se siente tan real Cuando me miró, se sintió tan real Aunque no es amor, se siente tan real Cuando me miró, se sintió tan real Empecé en la luz Empecé en la luz Cuando se vio sobrar Me miro, me miro, me miro, me miro Man, I come from days of hungry Hunting, hustling, life was so lovely Nobody never care, them never love me You come around, come show me what the hell I want to tell you That you got a rider forever If you ride in, stand firm by your side Never slide in, no matter what the time is Cuando tú me necesites y amas, que yo siempre estaré aquí Lo mejor va de mí para ti Aunque no es amor, se siente tan real Cuando me miró, se sintió tan real Aunque no es amor, se siente tan real Cuando me miró, se sintió tan real Busque la vida And this is not именно If this is not low But does it feel so right Me miro, me miro, me miro, me miro Baby doll, me miro, me miro, me miro Baby doll, me miro, me miro, me miro, me miro Baby doll, me miro, me miro, me miro Happy Colors Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.